Hola a todos y bienvenidos nuevamente a un vídeo técnico en el cual estaremos viendo cómo solucionar el error de DX12 o DX12 no es compatible con tu sistema. Primero tenemos que entender por qué sucede este error y es que este problema es causado debido a que los juegos que están hechos con Unreal Engine 5 usan los gráficos de DX12 y hoy en día algunas tarjetas gráficas o sistemas que ya no tienen soporte para estos gráficos por lo que no necesariamente es un problema desde ahí ya que hay muchos otros juegos que utilizan Unreal Engine 5 y a la hora de querer jugar les saldrá este mismo error para solucionar este problema podemos intentar varias cosas para empezar primero vamos a apretarlo al mismo tiempo en la tecla Windows más R y aquí vamos a escribir porcentaje local app data porcentaje le damos enter si aquí tendremos que buscar la carpeta llamada dial accedemos y acá tendremos que eliminar esta carpeta llamada save seguido de esto tendremos que ir a steam buscar dial click derecho propiedades archivos instalados y verificar integridad del archivo del juego realizado estos pasos ejecuten nuevamente el juego para verificar si el error persiste si esto no soluciona el error tendremos que verificar que nuestros drivers estén actualizados tanto de windows como lo de nuestra tarjeta gráfica vamos a empezar por los de windows para esto apriete la mano tecla de windows o abajo donde dice buscar y escribimos buscar actualizaciones en este caso le daremos buscar actualizaciones y tenemos que verificar que acá no haya ninguna actualización pendiente en el caso de que lo haya descárguenlo y si les pide que reinicen la computadora haganlo si esto no soluciona aún el error tendremos que verificar los drivers de nuestra tarjeta gráfica para esto tenemos que ir abajo a la derecha donde está la flechita abrirlo y buscar el icono de la aplicación de nuestra tarjeta gráfica correspondiente en este caso yo tengo una envidia por lo que le daremos clic derecho y entraremos a envidia geforce experience luego aquí tenemos que dar controladores y buscar actualizaciones en este caso yo tengo los drivers al día en el caso para los usuarios de amd acá le dejo una imagen de lo que tienen que buscar en la aplicación para actualizar y verificar los drivers de su tarjeta gráfica de amd si no les sale la aplicación de su tarjeta gráfica es porque no tiene instalados estos programas para descargarlo podrán acceder en las páginas respectivas que se la dejo en la descripción y simplemente para descargar los drivers de nvidia acá tendrán que poner la información de su tarjeta gráfica en este caso la serie de la tarjeta gráfica y el modelo que en este caso como por ejemplo yo tengo una 1060 tendría que poner de 1010 y buscar la 1060 estos deben dejarlo en 64 bits obviamente cambiar a su windows que tenga y darle a search acá lo va a llevar a la página para descargar los drivers y en este caso solamente le damos download y listo para el caso de amd simplemente le tienen que dar al botón de este donde dice download windows drivers y simplemente con descargar a instalar y abrir el programa ya le va a buscar automáticamente para el modelo de su tarjeta gráfica que tengan si no saben qué tarjeta gráfica tienen es muy simple de averiguar para esto tenemos que darle nuevamente a los botones windows más r y escribir de x10 le damos center acá puede ser que les salga un mensaje previo a esta pestaña solamente le dan aceptar y acá tendremos que ir a pantalla 1 en este caso donde dice dispositivo como pueden apreciar dice nombre nvidia geforce gtx 1060 y fabricante nvidia y si tienen en vez de en el apartado nombre en vez de enviar de la md y en fabricante tener como advanced micro devices que sería el acrónimo de md algo muy importante es que si en estos apartados no les sale ninguna de las dos cosas que les mencionó anteriormente y les sale algo parecido como intel graphics o intel integrante de graphics significa que ustedes no tienen una tarjeta gráfica dedicada sino una integrada que es la que trae el procesador por lo cual en este caso el juego no le va a funcionar y la única opción será que tendrán que comprar una tarjeta gráfica dedicada que tenga soporte para direct x12 estos tendrán que hacer su propia investigación de cuál es la tarjeta que a ustedes les conviene por calidad-precio muy importante debe tener soporte para direct x12 y luego de verificar que los drivers de nuestra tarjeta gráfica están al día y aún así sigue persistiendo el error no queda la última acción para andar a grabar este problema para esto tenemos que volver a la pestaña de diagnóstico de direct x y para verificar que los drivers de direct x estén al día simplemente con ver acá donde dice versión direct que tiene que decir direct x12 si dice direct x 11 o 10 significa que no están al día y hay que actualizarlo esto es muy simple de actualizar simplemente tenemos que acceder a esta página web y automáticamente se les va a abrir donde quieren guardar el instalador o si no lean en este enlace que dice click here to download manually o básicamente clic aquí para descargar manualmente y se le va a instalar simplemente le dan aceptadas a instalar como cualquier otro programa y listo luego esto reiniciar la computadora y verificar nuevamente que el sistema donde diga versión de que diga 12 y si dice 12 verificar si sigue persistiendo el error del juego y si finalmente ya realizaron y verificaron todos los pasos anteriores y aún les sale el mismo error lamenté informarles que su tarjeta gráfica no tienen los requisitos necesarios para jugar la versión de brima de diario y la única solución es comprando una nueva tarjeta gráfica que si tenga soporte para direct x12 esto podemos observarlo yendo nuevamente a la herramienta del diagnóstico y dirigirnos a pantalla 1 en el apartado de la derecha donde diga controladores en niveles de característica tiene que llegar hasta 12-1 si en su caso llega hasta 11,1 11,0 o 10,1 significa que su tarjeta gráfica no tiene soporte para el último nivel de direct x12 y como le digo nuevamente la única solución será comprando una nueva tarjeta gráfica como les mencioné si ustedes no tienen una tarjeta gráfica que tenga soporte para estos niveles de direct x lamentablemente la única solución hoy en día es comprando una nueva tarjeta gráfica que si tenga soporte pero por el momento eso sería todo si pudieron solucionar el problema me gustaría que dejen un comentario y un like al vídeo ya que esto ayuda para que otros usuarios puedan encontrar este vídeo y intentar solucionar este problema y si en su contraparte no pudieron solucionar problemas debido a que no tienen los requisitos necesarios por lo menos espero que le haya servido esta información para que sepan cómo solucionar este error la única manera sería comprando una nueva tarjeta gráfica debido a que un range en 5 solamente tiene soporte para direct x12 y esto no va a cambiar lo que espero que le haya gustado el vídeo espero que le haya servido y no olviden de dejar su comentario like y compartir este vídeo por si conocen algún amigo o conocido que tenga este problema así que sin más cargar nos vemos en la próxima adiós no 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 Gracias por ver el video.